No, impresionante el día, el día este que se festeja en realidad fue una derrota al pasaje de la Vuelta de Obligado porque rompieron las cadenas y siguieron viajes, tuvieron ocho meses y cuando vuelven es que los esperan en Punta Quebracho, este Mansilla y lo que hace este pasaje que está recreado acá es mostrar la victoria, que en la historia oficial, digamos, no aparece porque estaba Rosas al mando de la provincia de Buenos Aires y derrotan a la Armada Anglo-Francesa en Punta Quebracho. Las fuerzas propias tienen un muerto y dos heridos y los franceses e ingleses tienen 60 muertos y 6 barcos hundidos. No, porque en realidad a nosotros nos cuentan la figurita pero no nos cuentan porque de alguna manera está avergonzada la historia oficial de haberle ganado la batalla en el puerto en Punta Quebracho a los padres desconocidos que tenemos, a Inglaterra, a los franceses. Entonces es importante recordar el 4 de junio de 1846 que es cuando ellos vuelven y son derrotados en Punta Quebracho y ahí recién se toma el control del río Paraná que para mí la guerra del Paraná está vigente, digamos porque todo empieza con la libre navegabilidad de los ríos expedida a partir de la batalla de caseros el sector neoliberal que toma al mando de la Argentina abre el río Paraná a la libre navegabilidad y hubo resistencia a todo ese esquema la historia sigue al día de la fecha, digamos porque lo que se hizo ayer es presentar la licitación de la libre navegabilidad del Paraná privado que vence al 25 de enero o sea, es como si estuviéramos haciendo un viaje en el tiempo y no pasó, digamos estamos en plena situación de privatizar el control del río Paraná a un solo operador porque así es el pliego y lo que hay que decir que por ahí baja desde Paraguay y de Bolivia toda la actividad económica que es la más importante que sale por el río La Plata sale mínimo 40.000 millones de dólares máximo 80.000 millones según la cosecha y demás sale por ahí pero también también sale el narcotráfico, digamos es decir es la salida natural y todos los últimos encuentros de droga en Europa tienen que ver con el río Paraná y las cuestiones que se descubrieron ahí en las exportaciones incluso mezclada con la soja con el trigo con lo que llega allá está la droga y la droga es uno de los grandes negocios del Paraná también y el tema con esto que además es el libre mercado el que va a dirigir el control del río Paraná de acuerdo a la visión del presidente hay libre albedrío los que delinquen delinquen por el mercado y el mercado de la droga es otro más así que estamos en vista en víspera de ser zona franca en el Paraná en función de la visión ideológica y práctica que lleva adelante Milley y su visión del mercado como director de la vida económica y social del país entonces es muy importante lo que pasó ahí en Punta Quebracha porque se recuperó la soberanía del Paraná que estuvo siempre en juego por los países dominantes Inglaterra y Francia y ahora se llamó a licitación y prácticamente la visión ideológica es la entrega el Paraná pasa a ser privado así que y no la llaman la hidrovía no es la hidrovía hay que decir el Paraná porque el tema es que le sacaron hasta el nombre a la batalla del Paraná no existe existe la hidrovía como una visión comercial y digamos sin sentido de pertenencia nacional digamos es un camino hay que asfaltar la hidrovía digamos una cosa así es como si fuera una ruta y ahí está la soberanía histórica de la Argentina en el control en la guerra por el Paraná que no terminó así que eso se recuerda ahora pero lo que más se debe recordar es la batalla de Punta Quebracha que es lo que frenó el control del Paraná perdieron la mitad de las personas y la mitad de los barcos y no volvieron no pudieron entrar de vuelta y tuvieron que ir frente a Rosas a decir que habían reconocer la derrota digo esto no se cuenta y tuvieron tuvieron que tirar 21 cañonazos de reconocimiento a la bandera argentina y ser la bandera argentina por eso hacerles pasar vergüenza le da vergüenza a los nuestros digamos le hicimos pasar vergüenza a los que venían a apropiarse del Paraná y la historia oficial se esconde porque hocicaron los ingleses y los franceses entonces es importante mantenerlo vivo y saber que existió y saber que la la infantería argentina y los carabineros le hicieron le dieron una paliza bárbara a los dominantes digamos así que que no se olvide de eso los dominantes digamos que cuando se enojan a los argentinos algún daño producen sí yo creo que eso es fundamental lo que creo y estoy convencido lo hablábamos antes que vos entraras al aire con Miguel Bayón que estas peleas hay que darlas aunque se pierdan o aunque por ahora no se ganen porque dicen bueno ustedes defienden el río Paraná pero mi ley lo va a reprivatizar en enero febrero no sé cuando es la licitación y ustedes perdieron no nosotros no perdimos podemos perder esta esta oportunidad pero si se toma conciencia no se crean que pueden durar 30 años como no pudieron durar ni un año las naves que cruzaron este por San Pedro y a la vuelta fueron este volteadas en en Punta Quebracho a los pocos meses de noviembre a junio y digo sí está bien es otro momento es otra situación pero la soberanía es la misma y el río Paraná es el mismo y tenemos que defenderlo porque además hay una incongruencia y vos lo podés explicar mejor que yo todos dicen que hace falta plata y lo que están haciendo es permitir que esa plata se vaya a manos extranjeras por manos extranjeras sin control de los argentinos es es de boludos ¿no? bueno pero es de cómplice alguien cobra digamos ahí hay un el famoso Diego para alguien irá digamos de todo lo que se concede esa es la verdadera historia o sea viene ligado como siempre a alguna alguna vertiente de corrupción este es se acostumbra en estos contratos internacionales sino aunque no quieras te mandan la plata los muchachos o sea o sea que estamos en una situación de de conflicto lo que pasa es que el marco externo no da para pensar que el mundo está tranquilo y se pueden hacer cosas sin 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 consecuencias digamos tanto sea en en lo interno como en las alianzas políticas del país es decir estamos quedando pegados a a una a una geopolítica ligada a Estados Unidos e Israel que es bélica que va a la guerra con 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 el resto y y la OTAN está detrás y y del otro lado no no es decir también se está eligiendo amigo enemigo digamos entonces no no se no trasciende la la responsabilidad que le cabe a a la Argentina en una alianza de ese de ese tipo ¿no? y con la mentalidad que tiene el presidente y los libertarios que que digamos hablaron hasta del brazo armado este van a complicar las cosas acá con con esta esa visión así de entrar en conflictos internacionales y y ver que 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 no creer que no va a haber reacciones hay hay consecuencias así que yo creo que hay que prepararse para situaciones inéditas digamos en la Argentina en función en función de que como vos decís estos van a vender están vendiendo todo y lo único que se puede hacer desde el campo popular y y la militancia política es garantizarle que eso se va a querer deshacer que no va a haber estabilidad institucional para lo que hagan eso hay que ir avisando el que avisa no traiciona y hay que avisarle que si si ganan la licitación los 30 años veremos qué pasa porque hay este investigaciones y auditorías para hacer a nivel interno a nivel internacional que son las responsabilidades de los organismos internacionales la del fondo con la deuda por ejemplo y la del fondo monetario internacional ¿no? que hacen este desaguisados con la plata de otros digamos y y prestan sin control de auditoría posterior y bueno algo pasa con la plata que se presta así en el fondo ¿no? lo mismo va a pasar con estas cuestiones de las privatizaciones así que hay un compañero que decía que todo pasa ¿no? lo que no está ahí todo pasa y el tiempo no lo que la incógnita es el tiempo todo pasa pero como dice el final de ese texto que pasamos de ahí al final ellos no pasarán digamos porque hay tiempo hay tiempo y hay reacción así es así es bueno compartiendo todas estas ideas celebramos que estemos desnudando aún en estos momentos la derrota de de San Pedro y el triunfo de Punta Quebracho ¿no? digo eso es también construir soberanía para que sepan los argentinos que se puede luchar para que sepan los argentinos y la dirigencia que está callada porque yo no he escuchado ni he leído un texto denunciando la reprivatización del río Paraná de los principales dirigentes el único que ayer salió en la vuelta de obligado hablando de este tema fue el gobernador Axel Kicillof y no me vengan con que soy un Kicillofista vamos a bancar a todos aquellos que se pongan a la cabeza de esta lucha y que sepan y que se atrevan a decir las cosas que hay que decir así contradigan lo que dicen los medios lo que dice mi ley y lo que dice las alianzas estratégicas que está estableciendo este gobierno por eso digo hay verdades de la historia que nos ayudan Pepe tu cierre bueno entre los cierres sé yo que Axel Kicillof tiene una foto de rosas atrás de un cuadro grande de rosas atrás del escritorio y tiene esa inspiración digamos que la historia oficial lo esconde y hay que estar preparado para recuperar la política de soberanía que tuvo la provincia de Buenos Aires en ese momento que tuvo que independizarse de la confederación que estaba totalmente cooptada por la visión pro inglesa que estaba y pro brasilera en ese momento queda solo rosas ahí y por favor lamentablemente la historia vial esa no la cuenta si uno tiene como tuve yo la suerte de tener un profesor en el secundario que era revisionista y nos dijo el primer día de clase les voy a enseñar la historia de los próceres con pie de barro y nos mostró los negociados que había hecho Rivadavia y un tal García que es el padre de la tradición ahí lástima que se llama García porque pasa desapercibido pero se podría llamar Cavallo claro acá te cambió el nombre después fue reencarnando pero si no hubiera tenido eso es difícil que uno empiece a profundizar la revisión de la historia y aparecen los Cavallo los García en cada una de las etapas de negociación como ahora digamos acá hay gente que está promoviendo el libertinaje en el río Paraná y tienen nombre y apellido los que firmaron la licitación digamos o sea no olvidar y la memoria digamos por lo menos para agarrarlos en la vuelta en Punta Quebracho de vuelta ahí está ese sería el objetivo vuelta Punta Quebracho a ver qué pasa si la sacan barata digamos bueno ojalá podamos digamos así que no no y estamos trabajando para eso yo lo digo sin ningún tipo de vergüenza ni nada y algunos dirán bueno pero es muy débil sí será débil pero las peleas se empiezan dándolas y sincerando la cuestión si no lo haces nunca vas a llegar a acumular la fuerza que tenés que tener y además como le charlábamos ayer con Mempo Giardinelli lo de Mansilla en los dos lugares era casi un grupo piquetero porque no era un ejército un pueblo en armas ni nada pero tenían la viveza el compromiso y el heroísmo de dar ese tipo de peleas Pepe será hasta la semana que viene bueno hasta la semana que viene un abrazo grande un abrazo chau chau hasta la próxima